Yo encuentro que un perfil de comunicación cuando gestiona datos o cuando gestiona audiencias tiene el diferencial propiamente de la comunicación, de entender desde el manejo de imágenes, de cómo incidir en lo narrativo a la hora de generar un mensaje para impactar esas audiencias, pensé que ahí es muy valiosa esa comunicación, hacia el cliente. Y otro aspecto en el manejo de datos de audiencias es la comunicación interna. Cómo manejamos todas esas cifras, esos datos, esas estadísticas que se generan en la interna para que nuestros pares u otras áreas de las empresas entiendan de qué estamos hablando.